Mis chulas, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron el día de hoy? Porque ya es tarde, ya son la hora de la comida, bueno, casi va a ser la hora de la comida y yo estoy bien atrasada ahorita, pues todavía ni corto la costilla. ¿Se acuerdan que pasé al mercado y les dije que iba a comprar costilla? Pues esto fue lo que compré de costilla. Y la voy a guisar en adobo, mi gente, en adobo. Ya tengo acá mis chilitos hidratando con agüita caliente. Pues es el guajillo y le voy a poner, pues, tres, no sé cuántos son porque están bien pequeñitos, el chile ancho, tres chilitos anchos. Y, perdón, y guajillo, uy, sí está fuerte el guajillo. Mi guajillo, pues ya lo tengo aquí en agua caliente para hacer mi adobo de costilla de cerdo. Y, pues, voy a trozarlas porque Tito la pidió así entera. Y, pues, no es bueno para cortar, nomás las pidió enteras, pero no me las quiere cortar. Ya está, 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 y ahorita, pues, miren, voy a hacer, las voy cortando para ponerlas a cocer en agüita. Yo primero las pongo a cocer para que se afloje la costilla, miren qué bonitas están. Para que se ablande, pues, y ya, pues, se le va terminando el agua y ya empieza a soltar su grasita. Y si le hace falta, le pongo más manteca para que se fríen bien y ya le saco yo la manteca para que no se haga muy grasosa la salsa, pues. Y a ver cómo me sale, mi chula, pues, acá, mis chulas, acá tengo, pues, iba a ser un arroz, pero Tito se fue a comprar un litro de frijoles. Como les digo, ya la mayor, de veces, ya compramos el litro de frijol, pues, a veces nos sale más económico de comprarlos crudos y gastar el gas o ponerlos en la olla eléctrica. Y así un litro, y lo que pasa también, pues, cuando pongo así que medio kilo, no nos sobra, ahí andan y ahí andan en el refri recalentándose, recalentándose, y no, a veces, no nos los terminamos. Y por eso, a veces, siempre mejor compro, este, ya los compro, pues, así, hervidos, cocidos, ahí en una, en una fonda, el frijol michigan, que le dicen, este, está rico. Y, pues, ya lo compro así, ya me evito yo el, el, pues, el trabajo de estar los, si los pones en la estufa, tienes que estarlos cuidando, porque, pues, están la tire y tire y bájale la lumbre y súbele, y es un, es, es una lata. Y, pues, en la olla eléctrica, sí me salen bien, ahí no se tiran y todo eso, pero, pues, imagínense, esos que no uso casi la, la electricidad. Ya me llegó el chingado recibo, amigas, ¿saben de cuánto? Ya, esta gente, de verdad, ya no tienen vergüenza. Setecientos, setecientos, no sé qué, setecientos cuatro pesos. Se imaginan, en este huevito de casa que tengo, que no tengo ni electrodomésticos, ¿cómo se dice? Nada más la televisión y el refri, porque no tengo microondas, aquí no se planchan docenas y docenas de ropa, casi nunca planchamos. Y, pues, ¿qué más? Nada más una pantalla y el refri. No tengo aire acondicionado, esto ya, ¿verdad? Porque a mí siempre me han llegado mis recibos de doscientos, de trescientos, cuando mucho. Y ahorita ya, se pelaron sin cal, como dicen, pues, allá en mi rancho. Ya no sé si iris a pelear o no sé, pero no gana uno, como quiera. Si no pagas eso, sí, de inmediato te cortan el servicio. Pero sí me quedé, o sea, como con la boca abierta, que me llegó muy caro mi recibo de luz. Nunca me había llegado así, la verdad. Nunca me había llegado así. Y como les digo, no tengo la gran cosa, o sea, que, uff, muchos. Muchos electrodomésticos, que estéreos, que la computadora la prendo, uff, de vez en cuando. Y eso no jala luz. Y la licuadora nada más, que es lo que, pues, este, tengo, no tengo más. Pues las voy a lavar bien lavaditas. Y, pues, a ponerlas, miren, más de un kilo, y ya doradas, y así, bien poquito. Y entonces, me voy a poner a, las voy a lavar, y a ponerlas a cocer un rato. No, ya que vea yo que están bien blanditas, porque no me gusta la carne que esté, que esté uno, este, jalando con los dientes, que te dura. Y, este, ya las se ponen a dorar, y me hago la salsa, mis que chulas. Pues, miren, mi gente. Como yo salí un rato, andar allá afuera en la calle, ya había dejado todos los, las especies, lo que yo le iba a poner a mi, a mi, ¿cómo se dice? Adobado, después, con la costilla, pues. Pero, pues, me tardé, y el Tito, pues, hizo la salsa, pero, pues, ya no les enseñó lo que les, lo que le eché, que fue. Yo pensé que habías grabado todo eso. No, este, pues, miren, Tito lo, lo terminó de hacer, le quedó muy rico. Como les digo, yo ya había dejado listo la, lo de las especies, pues, el ajo, pimienta, clavo. Y, entonces, acá tenemos unos, unos frijolitos, como les dije, compramos un litro, y en bolita, así. Y, así vamos a comer, pues, el Tito ya está, ya está, él, pues, comiendo, miren. Ya, salió picoso. Y eso que le puse, tres chilitos anchos. Sí, le puse a la muela, mira. Sus tortillas doradas, se va a comer dos tortillas, pero, pues, este. Tiezas. Tiezas, que le mata la grasa. No le coman, ya. Al maíz. Y, entonces, pues, no, no les pude enseñar cómo hacerlo al estilo guerrero, pues. El Tito me ganó, hizo él, yo andaba haciendo otras cosas por allá. Bueno, voy a comer también yo. Súbele, súbele, mi gordita, sube, súbeca la escalera. Vamos para acá arriba la... Se cansa. Acá arriba la jaula de este... Me está diciendo mi cuñado que, pues, que tiene candado. Vamos a checar acá la... Ay, se me cayó el chate. La jaula. Me dice mi cuñado que... Tiene candado. Y nosotros no le hemos puesto candado. Ya no la apiaron, como dicen, dicho. Ya no la quitaron. Vamos a tener que preguntarle a los vecinos si no la puedo atender, ¿no? Porque... Pues ya tiene candado. Ya se dañaron otros. ¿Y quién sería? ¿Por quién sabe? Ahí está tirando agua, Tito. ¿No será la llave de nosotros, García? ¿Eh? ¿No será la llave de nosotros que está tirando agua ahí? Hay una fuga. No. El otro día no vi. El otro día no vi esa fuga de agua. No, para mí es este. Es el de nosotros. Este del 3, mira. No, si es cierto. Es del... ¿Qué departamento? Dice mi cuán. Del 7. No. Del 5. No, no. Acá es 3, mira. Es 3, 5, 6. Ajá. Sí, son las 3 llaves que hay ahí. Las llaves que hay acá igual ya. Nosotros hay que repintarle el número aquí a nuestra jaula. Ya no se le ve. Mira, Chucky. Vámonos. Ya. Abajo, Catrina. Me veamos 3. Cuidado porque este Chucky agarra carrera para la calle, eh. Así nos pasó que ya ves. Que se salieron. Mira, Chucky se fue. Ya se oye acá el tronido de la manteca. Buenos días. Good morning, García González. Me echa la cámara más abajo de izquierda. Buenos días, mi gente hermosa. Ah. Mi gente, me voy a comer. Ay, qué pinche grito tan feo. Me bañé, me bañé. Sempranito. Hoy me tocó. Después de 5 días, hoy me tocó. ¿Qué estás haciendo? Esa es la razón, mi gente. Bájale volumen a la estufa. Esa es la razón con la cual no vamos a irnos juntos, porque no me maño tan seguido. No es que iba a dar la explicación porque no vamos a irnos juntos. Hay que ser cochinoso. Miren sus ojos de García. Tiene ojos de brujo. El brujo mayor. Se te entra siempre jabón, ¿verdad? A tus ojos. ¿Cómo amanecieron? Ah, te quedas de que sí me vayan todos los días. Todas las veces no vayan. ¿Cómo amanecieron mis chulas, hermosas? Con los ojos raros. ¿Cómo amanecieron mis chulas? El chulas ya, como siempre. Yo, tempranito, early in the morning. Se lava la cola y luego se viene y viene el chito para la cocina. Y luego, jamoncito, con huevito, chile, tomate y cebolla. Coquito porque soy yo solito. Esta mujer no come. No le gusta. Ya tengo el chile acá picado. Tomate, ya tengo mis cuatro huevitos. No más son cuatro, no son más. Todos para ti. Pa' mí suavito. A lo mejor pa' mi hermano que viene donde tú querés. No le gusta. ¡Ey, hermana! Bueno, gracias. El caldo es rico, y el... Los calzones de Lore y Gaspar. No, Diego, los que te mandó no son los de Lore. No son los de ellas, son los míos. Ella me los regaló. Ay, anda estrena y estrena, amigas. ¿Qué? Ya tiró sus cuatro galzones viejos. Acá está, ya no. Están en la basura. Acá está en la basura. ¿Nos enseño? Sí, ya no, porque miren que sí. Y los tiré. Ya, ya cambié. Por cierto, los tienes que ir a tirar al bote, porque está coqueteado ya. Pero ninguno te ha guardado todo de atrás. Todos están enteritos. O sea, me hace que sí, no los revisé. ¿Eh? ¿Cómo que no me avisaste? Y aquí, iniciando un nuevo video, chulas. Un nuevo día, gracias al Señor Todopoderoso. Ay, que nos permitió amanecer. Amanecer día y hoy, viernes. Hoy, viernes, mi gente. Apunto a dos horas de irme por el coche. Porque hoy... Por eso te bañaste. Hoy, estrena, coche. Gracias a mi Dios. ¿Qué te lo hicieron? ¿Saben qué? Ah, ¿qué? Todavía me siento borracha. ¿Qué tomate de noche o qué? Que ni cuéntame. No, no me podía dormir, mi gente. Yo creo por la preocupación de esa gran deuda que nos echamos el Tito y yo. Y me tomé una pastilla de estas. Ya está. Oye, Tito, tú tomas de estas, ¿verdad? Con razón, ya se me están acabando. ¿Ya más tengo tres? No, estoy loco para estar tomando pastillas igual que tú. No, tú no tomas. No tomas una pastilla de esas. No puedes, porque... Yo, gracias a Dios, yo me chupo en la paleta y con esa me duermo. No necesito pastillas. Aquí están sus coroneros, tienen, amigas. Espérenme. Ya, ya nada más le quedan, ya nada más le queda uno. Estas. Estas son las que le gustan a Tito. Y con esas, se chupa paleta, paletón, dice aquí. Y se va bien derechito a dormir. Necesito a dormir. No tengo que estar metiendo químicos. Esa es de leche de chiva. Es de leche de chiva, de cabra. Ah. Pero es azúcar, como quieras. Que metes. Pero es de cabra, es leche. Y sí. Y eso me hace daño. Como que me faltó dormir. Este Tito va a ser antes muy temprano. Me levanté. Se fuiste a caminar, ¿verdad? A las cinco de la mañana. Me llevé a la platina. Vámonos. A caminar. Ay, mi niñeta, tú estás chiquita. ¿Para qué ande y camine? No, caminar bien, aguanto. ¿Suelta o...? Yo me la llevo amarrada. Porque si, la mañana hay mucho carros por la escuela. Oh, ok. A las cinco de la mañana no hay escuela. No, 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 fucha a las seis. Fucha a las seis. Seis. Sí, pues me levanté a las cinco de la mañana. Y dije, no me voy a caminar a las cinco de la mañana, la mujer. Te digo, fuerza. Sí, él ya se fue a caminar tempranito. Y bueno, ya llegó y me despertó. Y no, como que no... Todos los días me viento en mi caminata. Todos los días me viento en mi caminata. Como que no complete el sueño. ¿Para eso para qué? Es muy bien, mi amor. O sea, todos los días, todos los días me baño. Todos los días me baño. ¿Ya? ¿Quieres que le pese? Ya que estás ahí en la cocina, voy yo, espérame. A ver, no te pese, yo no pese, yo no pese, yo te pese. Bueno, déjame. Ajá. A ver si estás buena. ¿Para estar toda desarrida como la otra que compramos? Sí, una que salió, no salió nada buena. Y la otra vez, la primera. Déjame la lavadita. Muy rica, muy rica. Ey, déjame estar grabando las grabas. ¿De la papaya que no va a estar buena? Sí, está buena. A ver, vamos a ver. A mí me gusta pegar con el palo de papas, porque se va menos, menos, ¿cómo se llama? Carne. Menos carne. Bueno, y bien suavecita que se va. ¿Sí está rica? Huele rica. Huele rica, mi gente. ¿Qué hora es, mamita? ¿Las siete, ocho de la media? Ah, me voy a hacer un teño. Bueno, ay, Jesús bendito, no me había visto. Para que vean la realidad, aquí no hay filtros. Aquí no hay filtros. Ay, Diosito Jesús. Ah, Jesús no es la culpa de tu madre. Chula, uy, parezco el pinche gorila, el gorila de los perros amarillos. ¿A cuál? De la película de los simios. Ah. ¿Te acuerdas? Ajá. ¿Esa? Pues el cuerpo no te ayuda mucho, eh, para que seas gorila. Pero hay changos flacos. Con pelos amarillos. Sola, eh, no dicen que. Voy a tomar un tecito de green tea y, ¿cómo se llama? Eh, la previseta. Jengibre. Jengibre. Solita, luego le digan, ay, ¿por qué dejar que te hable así? Sola, se dijo changa, flaca. Ay, chul, pues yo no como que se... Las venenosas, ¿qué dicen? Son bromas. Que te hable feo. Ay, que me hable feo. Sí, es cierto, me hable feo. Dale, se puede. Quita él, pero no me, no me matracas. Lo matraco, pues yo se ponen gracia. A ver si me han dado de poner una chinga, pero a mí no bien flaca, se me quitan, de verdad. ¿Te pasa lo que es la rana? Se me pase, me pasa lo que es la rana, se me quitan los garros. Ay, mi chul. Amor, entonces la sal, pásame la sal y ya. ¿Alta arriba de ti? Ahí en la esquina. Ah. Ahí tienes, ahí tienes tu sal. Trájame la tortilla, porque... Para la tortilla. Yo les ayudo rápido. Y mi licuado. ¿El licuado? Sí. ¿Ya la probaste de qué? La papaya, ¿ya la probaste? No, no la probaste. ¿Quieres? Sí. Ay, pues, no, no, bien, pues, a ver. Ya no, ya esta mujer, ya no me deja echarle el ajo, por eso ya no le pueden reír mucho. Es que a mí la verdad... Porque a esta mujer todo, todo le parece mal. A mí una persona durera no me gusta. ¿Tienes años conmigo? Pues sí, pero siempre te he evitado. Siempre te he dicho, no, Tito, no abres el paso, no, 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 no te echaste la silla. ¿Qué? De... Ay, qué fuerte todo es chile. Pica mucho, ¿no? Sí. Es un malito ciclito. Todo va con su medida. No, ya pensé que te lo echas en el otro. ¿Cuál? Hice una milkshake. En el otro. ¿Qué? Mi gente hermosa que quiere mandar unos saludos a mi gente hermosa de Colima. De Colima, mis señoras, que me... Nos ven de Colima, la señora... Mari... Mayra, perdón, la señora Mayra de Colima y Sofía López de Colima. Creo que también es de Colima, una Sofía López. Saludos, mis chulas. Ay, perdón, pero... Tito me está ahogando. Acá quiere estar metida en la cocina, yo estaba solo aquí. Acá quiere estar metida. Pues es que estoy tomando té. Estoy tomando licuado. Ni quien le invitó, ni quien le invitó. Me voy a hacer la papaya. Espera. Ándale, tú corre. Sí, que no me dejes de acá, me tomo mi espacio, no me dejes de desayunar, pues, a ver. Es que está bien ancho el Tito. La dejé en la mañana solita aquí en la cocina, no me metí para nada. Ah, porque yo estaba... A la hora que yo vengo acá a cocinar, aquí viene el cimento también. Porque yo estaba lavando toda la cocina, los trastes, pues, de... Por eso no me gusta que amanezcan, dejar trastes sus... Pero no eran trastes grandes, sino que comimos nieve anoche, comió nieve light. Un, 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 un trapo pa, 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 pa... Las tortillas, acá está. Acá está. Por favor. Y sobraron así como las cucharas, las tazas, ¿verdad? Ajá. La grande. Señor, mi señora Urquizo, María, eh, dijo Freddy que ya llegó el dinerito, lo depositó para acá. ¿En qué es la madrina de Catrina? Voy a la mancheta que hay porque ir al Ecuador. La, la, yo no sé por qué, no está apretada, yo creo. Como que está tirando. Muchísimas gracias, eh, pues, eh, de ahí voy a ponerle la vacuna a Catrina y lo que sobre se va a guardar para la esterilización. Dos caguamas. Ah, si me autoriza. No sé qué hacer, señora. Siempre hablo de caguamas como si juegan alcohólico. Sí, cierto, ni te gustan. Ni le gustan. Ay, no te llamé también de caguamas que estaba limpiendo la estufa. Ajá, pero yo te quité de poquita. Bueno, bueno, voy a desayunar. Vamos a desayunar. Tito ya va a desayunar bien, yo todavía nomás pura fruta. Alguien me preguntó, ¿cómo ves? ¿Qué color de tinte? Posen en mi cabello. Primero, eh, pues, se tiene que... Te voy a ver a qué sabe la papaya ahora, a ver si está buena o no está tan buena. Este, saludos a mi señora Elia Carreón. También le mando saludos a mi señora. Ay, fue Mari, Mari. De acuerdo. Ay, no. Rosy. Rosy, la que me preguntó qué color de cabello es. Y a muchas les gustó, a muchas no. A una no le gustó. A ver, aquí. ¿Saben que yo me cojo diez semillitas de papaya, amigas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Qué tal? ¿Dienes? ¿Nueve? Coménteme las semillas. Pues nomás son tres. ¿Y diez? ¿Tres? Sí. Ya le he hecho diez. Paquete bien chiquititas estas, mira. Te va a crecer un papayón de frente, vas a ver. O sea, en la panza, pues. Te digo, Alberto, que me va a crecer un papayón. O sea, no está bien tan buena. Vamos a presentar. Yo supongo que es diez. Tienen antioxidantes, no son antioxidantes. Ay, no tomo mal. Pero tres, tres. Sí, la tía. Otra vez la papaya no sirve para nada. Vamos a sacar el litro de miel. Y ha hecho el aceite de otras puertas. Parecen puertas de película de terror. De ultratumba. De ultratumba. ¿Cómo se le va a compensar? Este, mi chula. Rosy. Este es el color que agarré. Bueno, el que he agarrado, pues, ya. Como ya ven que traía las estas. Las, estos rayitos, sus luces. Y ya para, como para pintarme la raíz, es esta. Es este color, este. Va por numeración. A ver, espéreme. Es un L'Oreal. Un 9.22. Este es. Pues yo lo compro de tubito porque las de cajita chulas, me las he pintado también de cajita. Pero no duran. Y esto me dura bien harto. Este, me viene durando bastante tiempo. La, la, no se descolorea pronto. Pues no me gustó la papaya. Está, me voy a comer unos pedacitos porque bueno, dicen que la fruta no tiene que estar dulce pues. Siempre estamos queriendo, ay, que todo esté bien dulce, dulce. Pero no. Este, me voy a comer una, con la mitad, la que sea de esta. ¿Quieren algo dulce? Aquí estoy yo. De tanta azúcar que tiene, dice. Así es, mis chulas hermosas. A seguir, les ayudo a loco. A merecí mormada. Por el ventilador. Sí, ay, 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 te gané. Ya estamos listos, mi gente. Ay, la panza. No puedo usar las manos porque se me mira el, el ardo. El ardo. Ya estoy lista, García. Entonces, el color de cabello es naranja, dicen. Tito, ya, pues ya nos vamos a ir, mi gente hermosa. Ya nos vamos a ir a recoger el coche. Y ahí viene Capulina, ya todo bien cambiado. Hasta acá me llegó el olor. Tito, ¿cuál perfume te pusiste? Ay, bien, ya. Anda alistando no sé qué tantas cosas. Agarra todas las puertas, los cuatro. Tardó más que yo, el segundo. Me mandó media hora antes a cambiarme. Ay, el bigote de pan chubillo. Ahí estamos, mi gente. Bien pinche puri, la madre. Ay, qué rico. Vuelves a hacer el de siete machos. No, déjate querer. Oh, déjate querer. O retírate de mí. El perfume de retiro. Dicía Mela. Ah, voy a conseguir el perfume de retiro. ¿Qué es eso? Pues un perfume para retirarse al vecino que tiene abajo, según ella. Así, Tito. Pues ya, entonces. Nos vamos por el coche. Ahora, todavía voy en duda. A ver si no la van a llegar. Todavía notaste, este... Con la seguridad, no lo podemos creer todavía que vamos a tener coche. No, ya he tenido coche. O sea, ya, sí, hemos tenido coche. Toda la vida hemos tenido coche. Pero nuevo, nuevo, pues. Aquí en México no es. El avión, no era viejito, era en 2019. Pero ya lo compraste usado. Sí, lo compraste usado. Entonces, a eso me refiero. Que, o sea, que este no va a ser... Vamos a ser los primeros dueños. Después, ¿quién sabe cuántos? Porque, pues, ese carro, como se va a hacer para trabajo, pues, ahí se va a acabar. ¿Cuántos años tiene que cambiar Uber? ¿De qué año a qué año? No, no tiene que cambiar. No, no tiene que cambiar hasta que me muere, yo creo. Sí. Ah, ok. Como para 10 años, más o menos. O sea, está, me va a pedir ahorita coche. Ya lo estoy pidiendo ya. Exactamente, va a pedir Uber. O sea, ahí está pidiendo Uber. Ya viene. Así me van a tener ahorita bien para ir para abajo. Igual es como calzón. Aquí tengo. ¿Vaya? Bueno, mis chulas, pues, vámonos para allá. Mi gente, estoy aquí en la agencia esperando ya mi coche. Y miren, me trajeron un regalo. Esta de recuerdos. Claudia Benítez Martínez. Y bueno, pues, ya me lo van a entregar ahorita. Creo que nomás le están poniendo, pero estaba dejando limpio, poniendo los tapetes. Y ya lo van a sacar para, pues, firmar lo último. Y ya me voy, ya me lo llevo a mi casa. ¿Dónde andabas? Mira. ¿Ya viste? ¿Ah? ¿Ya viste? Mi botella. Mira, se está ahorcando. Ya se ahorcó. Así que, apagar todas las deudas. Yo pensé que ya había terminado de firmar, pero no. Nunca es tarde para seguir firmando. Sí. Y este es el joven opuesto que nos ayudó a hacerlo de la camioneta. Y por si alguien está interesado, es un hombre guapo. Tiene novia. ¿No tiene novia? Sí. ¿Estás casado? No. Novia. ¿No estás casado? Pero puedes reemplazar a alguien más. Llévelo, llévelo, vara, vara. ¿Qué toncale? Promociono el medio, promociono a mí. Yo también me voy a promocionar en el canal. ¿Qué te la vas a tomar ahorita? ¿Qué te la vas a tomar ahorita? ¿En mi bolsa? ¿Qué te la vas a tomar? ¿Qué te la vas a tomar? ¿Sí? Sí. ¿Y mi bolsa? se pasa el arma, se va a lavar los cuerpos. ¿Hasta dónde? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Pues no, que lo estamos lavando y no sé que tanto show! ¡Aplausos! Este es un nuevo acto, muy hermosa. Me siento nerviosa, me siento nerviosa y feliz también. Este es el color que me gusta más, ya ven que está. Este te lo hizo bien alto de emoción, él tiene la culpa. Y el tito ni grabaste, ¿verdad? Sí. Sí. Si quieres, hazte despedado. A ver. A ver. A ver. Una, dos, tres. A ver. ¡Vaya! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Ay! Este es un nuevo acto, mira. Este es un nuevo acto. ¡Qué hermoso! ¡Ven, recién! A ver. Es el color que escogí, porque ya saben que a mí me gusta el gris. Es el color gris. Muchas gracias, joven. Pues este es. A ver cómo me miro acá. Ahí está. Y me voy a dar el lujo. Me voy a dar el lujo de sacar una. A parte. Perverso. Pues ya se le va a poner a lo que es el... ¿Dónde está lo de la...? ¿Qué? Lo de... ¿Cómo se llama? La tarjeta de circulación. Llámelo. Sí, porque yo le he dicho al joven que ellos hicieron todos los... Las platas. No, no lo saqué. Se lo quito. Y el tito pues está recibiendo lo que es la herramienta. Esto es un regalo. Un regalo. Quita la herramienta. El kit de herramientas que viene. Un regalo gratis. Supuestamente. Supuestamente va joven pero ya va todo apuntado ahí. Y los tapetes. Que también vienen de regalo, ¿no joven? Todo. Ya va ahí este... Sí, me encantó el color. Me encantó. También le gustó a mi hijo. Y como pues tengo que obedecer a Freddy. Porque él me está patrocinando. Ajá. Y bueno amigas. Dan muy... Muy buenos. Eh... Es mucha facilidad aquí para obtener nuestro carro. Vengan aquí en Nissan. Vamos a dar promoción. Aquí con él. ¿Cómo te llaman? Antonio. Antonio Gómez. Antonio, vengan. Busquen a Antonio Gómez. Por favor. Lo difícil va a ser sacarlo de aquí, mi gente. Me deberían de estar explicando a mi bro. Están explicando a Tito. Porque pues él es el que va a usarlo más. Porque él es el que lo va a trabajar. Me gustó mucho el color. Es el color que más... Es automático. Si lo puedo manejar. No, me toca. Y si va lleno de gasolina, joven. O le tengo que... ¿Gasolina? Pues casi la mitad. Casi la mitad. ¿Cuántos kilómetros? Cero kilómetros. Está en 3.4 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros. Es que es porque los andan moviendo aquí mismo, ¿verdad, joven? Sí, también. Hay que despertar ese punto. Ok. Hay que despertar ese punto. ¿Por qué? Y no, hay que despertar ese punto. ¿Qué? Hay que despertar ese punto. Oye para ver. ¿Pero qué? Por qué? De… Pues… En puente. Es decir, No, lo tengo. Oye para ver. Yo, lo tengo que despertar ese punto. Lo tengo que despertar el punto. No. Lo tengo que despertar ese punto. Pues también me van a dar el tapete de cajuela ay Dios mío así señor ¿qué? ¿tú qué? ayúdale acá el cofre se me había abierto mira está padre el tapete es de plástico no vamos a andar atrás nosotros bueno si los de enfrente también es el tapete y luego el de ese plástico ay si está muy bien y luego su kit de emergencia su kit de emergencia accidentes, cables y todo lleva ahí ahí todo tenemos guantes ah guantes para conocer las manos sanadores un poquito traes desarmado una lámpara un fantasma un impermeable un impermeable para que te parezcas a piolín gracias gracias ah tú que ibas a sacar los cámaras sí porque no me puedo no me puedo ir sin eso me da miedo que me pare el tránsito gracias que no van a abrir la puerta pues ya nos están abriendo la puerta joven joven ¿y qué le va a hacer? pues ya ahora sí nos abrieron la puerta para irnos mis chulas mira ahí está Liverpool pero ya no me quedo ni para nada el joven también tomando fotos gracias joven y bueno nos vamos el nombre sea de Dios que Dios nos salga bien amigas pues aquí andamos en los hermanos Cerdán tu cinturón cinturón antes antes que nada ya que vamos manejando hermano Cerdán no dejamos nada García ni un papel estoy bien contento de amar no sé ni dónde chingados meterme abajo así en todo el coche ya tengo mi carro ya listo para trabajar para empezar 3.5 kilómetros señores 3 kilómetros y medio y huele a pura gasolina buena que huele chingada la ven que está ahí enfrente es que no la había puesto en la esta madre de adentro pues sí nos gustó mucho el carrito ¿verdad? aparte a mí me gusta a mí no me gustan casi los asientos de piel porque cuando es tiempo de calor ya salen almorranas a uno de tan caliente que están nos quema y cuando es tiempo de frío están helados también ¿verdad? es corrupto y los rompe el calor también ¿verdad? como que los va y bueno y como les dije no es para no es agarramos este ¿cómo se dice Tito? no es el medio es el medio ajá el medio porque ya está eléctricos está el clima pues está ahí todo nomás no está el quemacocos está ahí todo lo que les falta es el quemacocos y este y pues es como les digo va a ser para trabajo hasta que es para chambear el cuerpo aguante en este carrito y primeramente Dios pues ya Tito la semana que entra a chingarle como Dios manda se va a chambear me dejo de la vida nocturna ya estás contento que ya no va a ser la vida nocturna ya nada más de estas chingadas bolsas aquí son costales ya no va a haber más costales también 5 de la mañana no a las 4 de la mañana que me levanto porque fue la hora que me hicieron que es la hora que te están recomendando que te están recomendando 4 de la mañana a 4 de la tarde 12 horas nada más no te dejan trabajar más horas 12 horas a las 12 horas le están mandando ya la alerta que se tiene que ir a dormir que tienen que parar a dormirse si porque pues tampoco no les conviene que han descansado con eso tengo si con 12 horas y si quiero irme antes si me va bien en ese lapso de las 12 horas antes de las 12 horas ya me voy a la casa a descansar pues si ya nomás le falta su clase de 4 horas de de como se llama un examen psicológico psicológico psicométrico y otro de fobia si no eres si no eres pero es un 4 horas tiene que estar en esa clase y ya lo va a ir a un lugar a recoger su diploma bueno si es que lo pasa no si lo pasa si no estoy tonto si y a recoger su diploma y todo mi chula es porque tiene que ser un Uber certificado certificado porque si hay muchas cosas ahorita mucho peligro pasa mucho con las mujeres pues mucho peligro para las mujeres que a veces pues se suben en un Uber ya en los Ubers han pasado cosas ajá porque contratan gente pirata por eso que nos mandan hacer muchos exámenes y bueno así estamos mis corazones gracias por todos sus likes y sus buenas vibras que nos mandan mis chulas por esas buenas vibras ya tengo cara y trabajo nuevo nuevo empleo nuevo empleo adiós gracias y gracias a ustedes señores señoras nuevo empleo sigan 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 viéndonos tus videos denle like y sigan compartiendo con el vecino y enseguida nuevo empleo gracias señor Jesús por tus bendiciones ahora de puro gusto te voy a comer para obtener nuestras cosas tenemos que trabajar mi gente hay que hacer sacrificios nosotros yo no me sentía a gusto que Tito ya no estaba pues trabajando su tiempo completo y él no quiere hacer videos tenemos que tener un trabajo gracias Dios ese dinero pues si pues tienen que poner su cara pero a mí no me gusta que me estén chingando pues por eso no la verdad a mí no me gusta que me digan y para que no me gusta que me digan pues mejor voy a salir ¿no? ok mis chulas cada quien tiene su gusto de trabajar ajá y el mío el chingale el mío a mí me gusta pero si me vas a acompañar a hacer videos de vez en cuando no me abandones si hombre todas las semanas porque nosotros tenemos que seguir pues allí haciendo un video que otro no yo si te voy a acompañar la voy a seguir acompañando ah bueno porque pues muchas dicen que eres la chispa la chispa de los videos la chispa de chocolate ay mis chulas pues estábamos en casita me quité la blusa negra que traía el tito pues se fue ay mi niña hermosa ya no te aguanto ay ay saia ay ya no me acuerdo su nombre saima ya no voy a prestar a mi catrina ya no ay que el cuñado se la llevó porque pues también la quiere mucho y quería llevarla a caminar más que nada y ya pero se le iba a ser tarde para traerla de regreso y pues la trajo ay mi niña hermosa vente mi chuki cobrele chuki vente vente ya no quieres saludarlas vente vente saludales ay ay mi gorda ya váyanse a jugar y me me dio la como me dio como la depresión no sé como me sentí hoy este este día después de que recibí el carro yo creo que pues también es algo muy chuki vente mi amor vas a tirar ahí es un compromiso muy grande y como que ya me cayó la realidad de pues de esa deuda tan grande que que nos echamos pero bueno pues muchas de ustedes me animaron que pues la mayoría de allá de las que viven en los Estados Unidos pues también saca sus carros en pagos y si pues yo también lo hacía en pagos y ya este pues también es necesario pues como dice el dicho el que no arriesga no gana como como va ese dicho tenemos que ahora sí que pues arriesgarnos para para tener aquí está el tito llegó llegó fue anduvo con el carro que lo llevó lo llevó a ponerle ¿cómo se llama tito? a polarizar los vidrios le digo que a ver si a ver si te lo permiten chuki vengase vengase chuki vente mi chuki vengase y vengase que te acariciando vengase chuki no va lo acariciando vengase chuki mira esta esta también tú también este le digo a ti le digo a ti a ver si 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 te permiten traer los vidrios pero bueno le pusiste lo que está permitido con el tránsito el que está permitido por 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 la seguridad por por el estado por el estado entonces no estas muy pirapides el 35 es el mas bajo y si mis chules hermosas como les digo yo ando medio tristona no se porque en vez de que esta contenta por el chingao esta rubia esta burdida no sabe que hacer si quiere cortar las venas ahorita yo creo vamos a ir un ratito al cantabria me voy con el al cantabria a cantarme una cancion para animarme yo voy a celebrar tu cantalo yo voy a echarle una pinche botella no todavia tienes que trabajar este fin de semana es tu ultimo por eso voy a pedirme al patroon patroon indimenizame ultimo dia que me ve y este si ya Tito hoy es viernes trabaja hoy y mañana es sábado y el resto de la semana yo creo que se va a parar y luego me muerde porque luego se ponen asi los dos bajense y luego se lo haga Chucky no quiere ni que lo toque ni muerde Chucky es de pocas pulgas el Chucky no es como Catrina por eso me olvido cuando esta esta y esta juntos y luego que quiere morder esta pues que tambien ira plácate tu te voy a mandar con la señora que esta comprando te vas a ver la señora maria orquiza dice que va a venir por Catrina que venga por ella ahorita les queria comentar eso señora maria orquiza hablamos ahorita con la veterinaria para ver si para ver si estaba ahi porque luego a veces llegamos y no estaba ahi y este y para llevar a Catrina de una vez a que le refuercen su vacuna pero nos dijo que si podiamos ir no salvia la panza nos dijo que te dijo que mañana que su suero esta malo que lo voy a llevar al hospital ahorita pero mañana si nos puede atender a las 12 a las 12 del dia tiene la cita Catrina hey me van a tirar alli niños entonces mañana la llevo señora maria a su Catrina es como queda el carro con los virus polarizados ahi abajo se nos va a pasar a la camara le hice ahorita ah ah como se dice estrella fugaz en cavernicula mi amor ah ah nomas la vio pasar ah ay no que payasos y este y entonces mañana le mando un abrazo mario que hizo dice que su abuelo su papá era de Reynosa de ir a la colonia esa que dijiste tu a poco si de como se apellida o que algo si no me acuerdo se me perdió es que los comentarios cuando van entrando muchos se van perdiendo esta el fraccionamiento de Reynosa y no esta la magua pegada allí a nosotros nosotros damos el fraccionamiento de Reynosa y esta pegada la magua por me acuerdo cuando fui a la primera vez a la casa de Tito ahí en Reynosa todavía la calle era de no era de era de Titoviana de Titoviana y llovió y parecía una laguna allí nosotros vivimos en calle blanca 429 que feo en el fraccionamiento Reynosa donde estaba el Chisne Rey antes de esta el Chisne Rey y luego a la siguiente calle es la calle de nosotros y se acuerdan de decir que se va a Cine y Reggae y me acuerdo que esta hace un chingo de años que esta el puente pues ahí el de Far es el que esta cerquita de ahí esta ahí por la palabra Cedi el otro esta pues ya sale San McAllen saludos para las de San Antonio Texas para todas las mujeres que viven para allá saludos y bueno entonces mañana irá pues Catrina que atrás deja a los que se maten no se lastimen ellos no se lastiman se muerden las patitas se muerden las patitas no se lastiman cuando se lastiman pero no venga de bricos cualquiera de los dos no es que Catrina cuando se le hace así se le hace así y lo aplasta le gana el peso lo aplasta pues es una cuerda y si mi señora Mari le mandamos muchos saludos y bendiciones gracias por ayudar con Catrina ya venga por ella por favor la verdad ahorita sí me cayó bien eso porque pues quedé ahora sí en las piedras quedaste de perra en la calle quedé en las piedras y bueno entonces nos despedimos de este video mis chulas adiós bendiciones porque él es así porque él es así porque también se ha movido y no tienes que lo harán de con su camisa manga larga yo me quité la negra de manga corta así la tuve su bueno ay Tito García tápate esa pinche panza de burro yo no tengo la panza bueno yo no tengo la panza rayada yo tampoco qué estás queriendo decir que yo se la tengo rayada no hay personas que tienen la panza así que parece parece que le pusieron un encendedor y y se rayó y tiró mis besos y bendiciones mis corazones adiós i love you órale pues nos vemos en el próximo ay mi gente hasta luego ay